buenos días pinches camaradas bueno a raíz que estamos en el mundo al revés y yo estoy aquí con la pinche pala como pendejo todo el día no puedo hacerlo de otra forma porque yo sí trabajo no soy un pinche huevón youtubero empezaron a hacer una serie de señalamientos sobre mi persona hasta llegaron al extremo de decir que no tengo ideología fíjate nomás si no tuviera ideología pues fuera palero de los empresarios en especial de torruco del día de los balleres de toda esa cagada que están ahí si algo tengo yo es ideología y principios los que no tienen ideología son los que hablan todo el día de amlo para sacar dinero porque ellos no son marxistas ni comunistas ni socialistas no son nada no trabajan aquí estoy todo el pinche puto día como pendejo con esta pinche pala yo quisiera que esos pinches huevones de mierda se pongan a chingarle a ver si es cierto que están como pendejo con la pinche madre del super chat muy a toda madre y un cabrón que gana una miseria poniendo pinches baldes de tierra todo el puto día ganando una cagada resulta que somos lo peor ellos son los líderes sociales los huevones que no trabajan los talegones lo que están haciéndose pendejo todo el pinche día un cabrón que está planta y planta chingaderas para ganar casi como el mínimo pues es malo no porque es radical no cuidado con ese cabrón porque te puede meter ideas comunistas no 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 veme la pinche cara sude y sude hijo de la chingada y los pinches huevones pediches haciendo super chat no más y eso sí sataniza no que rafita esto que rafita acá que rafita es esto se van a unir como el pinche 132 así me atacaron los del 132 igualito morritos cagones que se la jugaban de expertos de líderes sociales ahora estos youtuberos pediches se la juegan de expertos en política saben todo inducen que los que hemos recibido represión del gobierno no tenemos la capacidad para para saber lo que es la política real que que no somos ni siquiera de izquierdas te utilicen el término de izquierda para acabar la de chingar hay una serie de señalamientos no fíjense ya tengo tan dice que hubo compañero dice pues que hubo cabrón piense como ya tengo experiencia en lidiar a personas que se la juegan y se creen la gran cagada no es la primera vez que me pasa esto lo que pasa es que yo no sigo ese pinche camino el fácil el ser superficial yo sigo el pinche camino el más difícil el que forma a los pinches hombres libres contra los pinches empresarios cabrones los que realmente están trabajando como pendejos hijo de su pinche madre y esos pinches huevones de mierda no hacen nada más que sacarle el dinero a la a la a la pobre gente ustedes creen que esos pinches youtuberos dinereros cuando estén en política y vean realmente el presupuesto de los partidos alguna concesión del agua cuando estén cerca del empresario que les pongo un pinche maletín lleno de dólares no lo van a agarrar si les encanta el dinero y son youtubers no más ahora imagínense un pinche cabrón de esos en política esos cabrones que van a estar enfrentando al sistema hombre esos cabrones le van a lamber los huevos al rico empresario van a estar arrodillados entonces nosotros pues así estamos camaradas como el mundo al revés nosotros no tenemos la ideología nosotros somos los malos los youtuberos pediches son los chingones los que no trabajan son los ejemplos a los que trabajamos todo el pinche puto día somos los malos los radicales somos los que estamos haciendo las cosas muy mal porque ni siquiera aceptamos dinero en youtube porque trabajamos hijos de su pinche madre no somos pediches como ustedes que son una escoria que no sirven para nada que no saben lo que es trabajar lo que es ser explotado lo que llegar a tu pinche casa con la pinche tierra en el culo en los huevos estar todo jodido tener impotencia que hijo de la chingada que no saben nada no más hablan de amblo amblo para lucrar esto lo que hacen ustedes no son nada no tienen trayectoria no han hecho nada a mí ya me tocó el desafuero los vídeos escándalos luchar en las calles el gobierno legítimo en las concentraciones estar todo el pinche día sufriendo la pinche represión del gobierno entonces a mí no me van a dar clases pinches niños burgueses cagones como lo en su tiempo fue el 132 chingar a su madre esos cabrones no sirven para nada un saludo un abrazo con paz